Si te pido un beso verdadero, yo sé que estás pensando Llevo tiempo intentando, también estoy candidato Sabe que tu corazón conmigo te hace malo Sabe que esa beba está buscándole mi parte Y me va de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, de empezar el baile Pasito a pasito, suave, suavecillo Nos vamos pegando, poquito a cotillo Cuando tú me dices con esa destreza Porque eres malicia con delicadeza